Muy buenas, soy Javier Almendari, director de operaciones de la Mars Spanish Mission, que ha sido la primera misión de simulación de estancia en Marte, con experimentos científicos reales, y voy a intentar contaros en menos de cinco minutos en qué ha consistido esta aventura. El simulador planetario que hemos construido ha constado de un centro de control situado en Zaragoza, denominado MSC, y una base marciana localizada en una zona analógica a la superficie de Marte, que hemos llamado la base hecho. Es la cúpula, una cúpula geodésica, que la hemos hecho con nuestras propias manos, en hierro, la cubierta está hecha especial para esta misión, se la ha hecho una amiga de ayer, y bueno, es lo que está haciendo desde el centro de soporte laboratorio, centro de control en tierra, y aquí podéis ver a todos nuestros compañeros trabajando. Estamos jugando duramente hasta el domingo que estamos aquí. Para esta simulación hemos construido en el desierto Aragones de los Monegros la base hecho, una base marciana completa y autónoma en la que tres equipos de científicos han desarrollado sus proyectos durante cuatro días, todo bajo los condicionantes que tendrían si estuvieran en una misión real en el planeta rojo. Hola, soy Jonathan Pérez, director del proyecto CERFID de autoreabulación cerebral de la primera misión española de simulación a Marte, y os mando saludos desde el desierto de los Monegros. Bueno, estamos grabando los bocetos de The Chisme, ¿no?, que es tu proyecto, Joao. Exactamente, The Chisme de Iva es capable of helping my situation. Es la empresa de un ordovo que va a ayudar a las aeronautas cuando tenga que hacer misiones fuera de la base en Marte. Entonces, la base seguía automáticamente y va a cargar con herramientas y luego también almacenar las muestras que se han reconectado en su suelo. Bueno, Juan Antonio Fernández, coordinador de la misión, y Natio Bilbao. Delitos. Hemos elegido un sitio que es lo más parecido al Monegros auténtico y a Marte, ¿no? Sí, lo más parecido posible, dentro de lo que nos han permitido las condiciones y... Desde el MSC en Zaragoza se ha hecho todo el seguimiento, control y registro de las operaciones de la misión. Comunicaciones, lecturas de telemetrías o gestión de incidencias han sido los vocablos más escuchados en el centro de control durante los días de la misión. No me haces nada, pero de repente incluso podría ir y no dar tiempo a empezar mañana. Y ya está, 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 ya está. Un despliegue humano de más de 19 personas trabajando en implicación perfecta para sacar adelante un proyecto que sin duda es un hito en la historia de la carrera espacial española y más aún en una época en la que los condicionantes económicos, sociales y políticos dificultan sobremanera cualquier empresa que se quiera llevar a cabo. En definitiva, la Mars Spanish Mission ha sido un proyecto que demuestra las altas capacidades de la misión. Es una clara evidencia de que la curiosidad y la pasión por descubrir el universo son suficientes motivaciones para avanzar en el desarrollo de la investigación de lo desconocido.